Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí por la plataforma ColectiVoz. Este martes 18 de julio de 2023 estamos desde la ciudad de Guayaquil, la ciudad puerto, la ciudad que conectó primero al Ecuador con el concierto internacional, la ciudad del cacao, la ciudad de los oligarcas del cacao, pero desde una perspectiva sociológica se produce aquí en Guayaquil la acumulación originaria. El país empieza a cambiar, se produce la confrontación de la plantación cacautera versus la hacienda serrana y cambian las relaciones, ya hay una relación de trabajo, se paga al obrero. Guayaquil es eso, Guayaquil representa muchísimo en la historia de nuestro país. Guayaquil es cuna de movimientos artísticos y culturales poderosísimos. Piense usted, por ejemplo, en la generación de 1930, sí, claro, del siglo pasado, los cinco como un puño, que nos legaron una maravilla de literatura. Guayaquil ha sido la fuerte cuna de grandes movimientos. La política se explica muchísimo a través de la ciudad de Guayaquil y hoy Guayaquil está en pleno mes de julio, es el mes de las llamadas fiestas julianas. Sí, se recuerda, se discute, se habla de la fundación española de esta ciudad. 488 años de fundación. Podrá discutirse muchísimas cosas más. Aquí hubo un movimiento de historiadores también muy potentes que plantearon otro tipo de reflexiones. Aquí, así que con mucho honor, mucho gusto, estar en esta ciudad. También mi ciudad, ciudad que tiene influencia caribeña, por ejemplo, y a veces ni siquiera nos damos cuenta la potencia de esa cultura. Y vamos a conversar con el alcalde, Aquiles Álvarez, desde el Salón de la Ciudad. Alcalde, gracias, muchas gracias por recibirnos. No, para mí es un honor, Javier, usted sabe, ya hemos conversado, tuvimos un programa hace bastantes meses, parece que fue ayer, y ahora estamos acá, así que las puertas abiertas siempre. En el barrio Las Peñas, ¿no? En el barrio Las Peñas. Otro sitio emblemático de Guayaquil. Sí, sitio emblemático, lindo. La verdad que fue una linda entrevista. Ahora, alcalde, no le oculto que tengo un poquito de miedo. Arriba mío está un fresco apoteosis de Guayaquil, del artista Luis Peña Herrera. Fue desvelado en 2004. Y tengo miedo que Febrez Cordero me caiga encima. Sí, bueno, lindo. No voy a negar que es lindo. Se generó una discusión en redes cuando hice un comentario en el que me parecía que tenía que tener otro diseño, ¿no? Porque es el salón de la ciudad, si bien es cierto, hay que reconocer, y siempre lo he reconocido yo, la trayectoria del ingeniero León Férez Cordero, la trayectoria del abogado Jaime Nebot, pero creo que el óleo está un poquito exagerado en materia del dibujo que hay del abogado Jaime Nebot y del ingeniero León Férez Cordero. Nada más que eso es un comentario personal. Eso no significa que aquí vamos a hacer lo que nos da la gana ni nada por el estilo, pero simplemente fue un comentario. Pero me parece haber oído que quizá convocar a un concurso internacional para ver qué propuesta se hace de obra sería una... No internacional. Nació dentro de unos directores de los diferentes departamentos del municipio una idea de llamar a concurso nacional de artistas nacionales que quieran participar con algunos diseños para ver si se retoca alguna pintura del salón. Es algo que no hemos desarrollado todavía, simplemente fue una idea y se quedó en idea de momento. Bueno, alcalde, he escuchado cosas que a la larga son positivas. Por ejemplo, usted ya ha recibido de parte de Inmobiliar el Parque Samanes y que fue una de las propuestas de campaña. El Parque Samanes recién está desarrollado, ¿qué? Un 10% o 20%. El Parque Samanes, el proyecto final es muchísimo más grande. Y hoy, encima, está deteriorado porque no recibe el mantenimiento necesario. A usted se lo entrega, se lo entrega en el Parque Samanes. Buena noticia para Guayaquil, pero también tienen que entregarle los recursos. Sí. Bueno, fue una buena reunión con el Presidente de la República. Nos ofreció entregar la competencia con recursos del Parque Samanes, la competencia con recursos del Parque Forestal, el archivo histórico del Guayas. Así que nosotros felices por la aceptación del pedido nuestro, que fue promesa de campaña, y avanzar en eso. Se van a conformar dos mesas técnicas para establecer el monto, sacar el monto del mantenimiento del Parque Samanes, del Parque Forestal, para dejar fijo cuál es el valor que tienen que transferir también con la competencia. No solo la competencia sin recursos, sino con recursos, que es lo que necesitábamos. La verdad que fue una reunión muy buena, en la que no hubo muchos puntos de vista en contra, sino más bien la voluntad de querer entregarle esas competencias a Guayaquil. Así que ya estamos organizando las reuniones para empezar las mesas técnicas y esperamos en el corto plazo tener las competencias. El perfil del Parque Forestal, sobre todo, es un perfil muy cultural. Muy, muy cultural. ¿Qué hacer ahí, alcalde? ¿Cuál es su idea? Bueno, nosotros tenemos la idea de que los espacios públicos sean para la gente, explotar en el buen sentido los espacios públicos, con los convenios que vamos a tener con nuestra empresa pública de turismo, la dirección de cultura, la dirección de la filarmónica de Guayaquil, que está llevando la banda de Guayaquil a los diferentes lugares. El otro día fue la banda a tocar al Guasmo un sábado a las 10 de la mañana. Es decir, estamos buscando llenar los espacios públicos con arte, cultura y deporte, que es lo que propusimos en campaña y eso es lo que queremos hacer, no solo con el Parque Forestal, sino con el Parque Samanes, que muy bien, dice usted, no está desarrollado en un 100%, sino no supera las 300 hectáreas en desarrollo. El presidente Correa me hizo llegar el proyecto madre del Parque Samanes, que es maravilloso, así que una vez que tengamos la competencia, vamos a terminar de analizarlo para armar una planificación y terminar el proyecto en esencia de lo que es el Parque Samanes, que es inmenso y falta mucho por desarrollar. Hablando de cultura y para no dejar ese tema por ahora, también tenemos la plaza esta, Guayarte, que era una plaza para el arte. De vino una plaza realmente con muchos sitios de comida, no estoy en contra de eso para nada, pero se ha deteriorado muchísimo, no se ha respetado normas ambientales básicas y entonces usted tomó la decisión de cerrar la plaza Guayarte. La plaza Guayarte en esencia nació para ser espacio para nuestros artistas guayaquileños, para artistas urbanos, para el arte en general, fue cambiando el modelo en la anterior administración y se convirtió en una plaza comercial. Nosotros no estamos de acuerdo porque nació con otra visión y en base a nuestras propuestas de campaña necesitamos que Guayarte sea un espacio para los programas de arte, cultura y deporte, que es maravillosa en estructura, pero descuidada al 100%. ¿Cuánto tiempo? No ha cumplido para nada con las obligaciones para cuidar el medio ambiente, no tiene ni siquiera permiso de cuerpo de bomberos, se está cayendo a pedazos y no es una decisión para vender humo, para buscar un tema mediático o para darle, como decimos los guayaquileños, palo a la anterior administración. Se tomó la decisión después de un informe de la Dirección de Riesgos del municipio de Guayaquil que nos pide que cerremos Guayarte para una reestructuración integral de todo el predio y eso es lo que hemos estado haciendo. Todo se votaba al estero. Todo se votaba al estero. O sea, se descontamina pero se vuelve a contaminar. Lo contamina el mismo municipio de Guayaquil increíblemente, así que eso es parte de ordenar la casa, de estructurarnos y por eso hemos tomado esa decisión. No quisimos, aguantamos hasta el final, pero la Dirección de Riesgos nos lo recomendó. ¿Y cuánto tiempo más o menos tomará recuperar Guayarte, alcalde? No menos de seis meses. Porque a mí me parece que tiene un contenido simbólico bellísimo en Guayaquil. Hermoso. Porque une dos universidades, por ejemplo. Por supuesto. Una universidad pública y una universidad privada. Una de las universidades más grandes del Ecuador, que es la Universidad Estatal de Guayaquil, la Universidad Católica de Guayaquil, en un zig-zag se cruza el estero salado. Es simbólicamente muy bello. La esencia de la idea es espectacular. Sí. No hay que negarlo, pero no está en condiciones y se convirtió en una plaza comercial. Muchos locales comerciales enfocados en vender trago y demás, no van de la mano con el área, con la esencia en la que se desarrolló esa idea. Y nosotros le vamos a dar un giro total a la visión de lo que realmente tiene que ser Guayarte. Ahora, alcalde, tuve el privilegio de verlo a usted en México hace poquito y yo escuché su expresión recorriendo Ciudad de México, una megalópolis, solo el corazón del Distrito Federal tiene como 8.800.000 habitantes, se suma a todas las periferias y llega a más de 24 millones. Y usted estaba sorprendido de la cantidad de árboles, el verdor de la Ciudad de México, que tiene otro beneficio y que Guayaquil lo necesita. Se producen como túneles de árboles que te dan sombra y se vuelven muy amigables para caminar por esa ciudad. ¿Qué hacer con Guayaquil? Lo comentamos, Javier. México, he tenido la oportunidad de ir algunas veces. Mi abuelo fue embajador del Ecuador en México en el 96. Y siempre me quedó ese recuerdo de una ciudad verde. Y cada vez que voy me impacta porque fue una ciudad que planificaron su crecimiento cuidando la fauna urbana. En cambio, lamentablemente, en Guayaquil la visión fue otra. Quitaron árboles por poner palmeras y hoy estamos sufriendo eso. Los pocos árboles que quedaron, los amanes, están sufriendo de plagas fuertísimas, cochinilla y demás. Y muchos árboles, he visto en redes porque la gente, incluso yo, yo no sabía. Hoy, por supuesto que estamos al tanto y conocemos el tema, pero mucha gente cree que se están podando árboles de loco o que se los ha podado y es por la enfermedad que tienen los árboles. Y es un problema grave en Guayaquil. Nosotros tenemos una planificación de buscar salvar los árboles, los amanes que están con este grave problema y, por otro lado, arborizar Guayaquil, que es un proceso, es un proceso porque arborizar implica mantenimiento en el corto, mediano y largo plazo para ver resultados como los tienen hoy las grandes ciudades como México DF, como Buenos Aires, Argentina y algunas otras ciudades de Latinoamérica y del mundo. Entonces, es un reto grande para nosotros. Vemos avenidas, la 25 de julio, puro cemento, la avenida del Bombero, puro cemento, la Narcisa de Jesús, puro cemento. Por eso sufrimos con altas temperaturas en Guayaquil también. Así que el plan de arborizar para nosotros es fundamental. Justamente tenemos hasta el 14 de agosto para reformar los presupuestos. Estamos haciendo análisis con la Dirección de Ambiente y Áreas Verdes porque queremos meter en la planificación en el presupuesto del 2024 y ver la forma de empezar en este año con planes de arborización en Guayaquil. Dice la canción mexicana, Guadalajara en un llano y México en una laguna. Y quizá uno dice, bueno, el nivel freático de Ciudad de México debe ser bastante epidérmico, superficial y eso explica tanto árbol. Pero Guayaquil también. Guayaquil también. Guayaquil tiene el ecosistema manglar, Guayaquil también tiene mucha agua. Y eso que a nivel histórico, Guayaquil fue creciendo de forma desordenada desde hace muchísimos años por ir rellenando los esteros. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos y por eso también sufrimos de grandes inundaciones. Pero hay que corregir. Nosotros tenemos que arborizar Guayaquil, tenemos que tener una planificación que está totalmente encaminada para ver en qué zonas podemos empezar a arborizar. Cuesta muchísimo, pero no es un gasto, es una inversión para en el corto o mediano plazo tener una Guayaquil verde. Lamentablemente me parece que yo ya no voy a poder ver los resultados porque, claro, volviendo a México, esa ciudad que estuvimos hace poco, esos árboles ya son árboles de 50, 60, 70 años, 100 años. Toma tiempo. Toma tiempo. Pero hay que sembrar. Sí, sí. Hay que sembrar porque hoy Guayaquil sufre de no ser una ciudad verde. Y se pusieron árboles, las palmeras extrañas totalmente para Guayaquil. Totalmente. Son las cosas que hay que ir corrigiendo. Alcalde, otra buena noticia. 1.300 títulos de propiedad. Usted ha propuesto legalizar lo que quiere decir llevar obra a un montón de gente en Guayaquil. Montesinaí, Valerio Estacio. Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Se van a beneficiar muchísimas familias. ¿Cuándo arranca todo eso, alcalde? Nosotros ya empezamos con 1.300 títulos. Eso nos permite llegar con obra a los diferentes barrios marginados, olvidados de Guayaquil, que es lo que recorrimos en campaña, lo que hablamos en campaña. Vamos a priorizar a todos esos barrios olvidados porque sí, hay una Guayaquil linda que hay que cuidar, que hay que mantener, pero el enfoque de esta alcaldía ciudadana es priorizar a los barrios olvidados. El promedio de entrega de títulos en las anteriores administraciones no superaba los 5.000 títulos al año, si no me equivoco. Nosotros tenemos como meta entregar entre 9.000 y 11.000 títulos anuales. Esa es la verdadera ayuda a la ciudadanía y, como yo le decía a la gente ayer, no nos agradezcan, es nuestro deber. Nosotros tenemos el deber de legalizarle los terrenos. Veía madres de familia de 80 años toda su vida esperando su título, que es su patrimonio para dejarle un hogar a sus familias. Entonces, para nosotros es prioridad buscar legalizar lo que más podamos en títulos, queremos llevar la obra a los diferentes barrios. Se nos pasó, sinceramente, siendo sinceros, tocar el tema con el presidente de la República, que nos entreguen el 100% de Montesinaí, la competencia completa. No le huimos al problema. Que nos la entreguen ya 100% para que Guayaquil, de una vez por todas, pueda terminar de llevar la obra, el agua potable a Montesinaí, Sergio Toral, Yanet Toral, Flor de Bastión. Hay una planificación de obras importantes. Está planificado el quinto acueducto para terminar, la primera fase del quinto acueducto, para terminar de llevar el agua potable a todas esas zonas que gastan en tanqueros y los tanqueros los revientan, por decir el léxico guayaquileño de calle. Queremos llevar la obra a todos esos sectores y va de la mano con legalizar las tierras y asumir esas competencias. Así que estoy seguro que va a ganar el Luisa en una sola vuelta. Y una de las cosas que le vamos a pedir cuando llegue es que, por favor, nos entregue la competencia de Montesinaí y algunos sectores para asumir nosotros 100% esa responsabilidad. Usted habla de los tanqueros, alcalde, y eso plantea una paradoja. Es difícil entender cómo un elemento tan básico como el agua, para la gente rica, vamos a sintetizarlo así, resulta más barata el agua que para los pobres. Es una paradoja, es un absurdo, y hemos vivido con esas cosas, nos hemos acostumbrado a esas cosas, y solo así, cuando empiezan los servicios, y en los servicios habrá inversión en desarrollo humano también, y empezará la reconstrucción del tejido social, alcalde, de lo que usted habló también, el tejido social. Totalmente, va de la mano, porque tenemos sectores en Guayaquil, Flor de Bastión, Diana Toral, Sergio Toral, Ciudad de Dios, Montesinaí, que obviamente muy poca prensa saca la realidad de esos sectores. O sea, hay madres de familia que tienen que llevar a los hijos con los zapatos en la mano en época de lluvia. ¿Por qué? Porque el agua les llega hasta la garganta casi. Todo eso hay que cambiar. Entonces, sí, lindo la regeneración urbana en ciertos sectores, que ya se la hizo, linda la obra. Vamos a tener obras importantes, organizándonos bien, organizando bien el presupuesto, pero vamos a priorizar los barrios olvidados. Nosotros llegamos aquí sin agenda. La única agenda, si es que quieren decir que tenemos agenda, es buscar que la gente que no tiene vida digna, pueda empezar a tener vida digna. Es la única manera de poder reconstruir el tejido social. Por eso vivimos lo que vivimos. Nadie va a esos sectores. Entonces, es importante la legalización, es importante tener 100% de la competencia y buscar determinar, de llevar la obra de lo básico. Lo básico. Como usted dice, no puede ser posible que tengamos piscinas con mola, pero no hay agua potable en las casas. Esas son las paradojas. Y a mí me parece, alcalde, que también hay una conexión directa, directamente proporcional, entre ese tipo de inversiones, trabajar el tejido social, invertir en desarrollo humano, salud, educación, el goce al entretenimiento, que también la gente tiene que tener. Ese es un derecho también de la gente. Y entonces eso está empatado con el tema seguridad, alcalde. Poner una tasa de seguridad, porque voy a equipar mejor a la policía, no va a resolver el tema, desde mi perspectiva. Solo cuando reconstruimos el tejido social, cuando tratamos a la gente respetándole profundamente su dignidad, entonces estamos trabajando el tema de la seguridad de una ciudad como Guayaquil. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un presupuesto importante para la Corporación de la Seguridad Ciudadana de Guayaquil que está en proceso ya de entrar a liquidación para convertirse en empresa pública de seguridad, segura EP, pero estamos totalmente claros que por más de que tengamos un presupuesto importante, si nosotros no invertimos en lo social, si no nos preocupamos de recuperar el tejido social de la ciudad, no vamos a tener resultados. Uno puede tener 200 carros de policía en la calle, pero no recuperas al ser humano, no te preocupas por el niño que aplica la deserción escolar para irse a la delincuencia común, que después es candidato directo para la delincuencia organizada. Entonces tenemos que prevenir las violencias. Y la única manera de prevenir las violencias, de reconstruir este tejido social, es llegando a esos barrios vulnerados, no vulnerables, a los vulnerados, que son los más críticos, y buscar con programas de arte, cultura y deportes, con apoyo e inversión del municipio focalizado, buscar recuperar ese tejido social que está roto. Una cosa es entregar tablets por entregar, que después las venden en Mercado Libre en 10, 15 dólares, pero otra cosa es llevar la inversión, la ayuda social de forma focalizada. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos cambiando la visión de la inversión social, no entregar por entregar, de entregar canastas por entregar de comida cuando se acaban en un día, en día y medio. Queremos que la gente pueda comprar su canasta de comida. Obviamente ya hay cosas que se nos escapan de las manos porque ya son temas más de gobierno, pero nosotros, por más de que en algunas cosas no tengamos la competencia, es de nuestra incumbencia. Nosotros no podemos mirar a otro lado solo porque la competencia dice otra cosa. Entonces estamos preocupándonos de todos los detalles y es cuestión de tiempo, no quiero que sea una excusa, pero creo que en dos meses hemos tomado decisiones importantes. Sí, alcalde, esta ciudad penosamente, yo empecé diciendo que también es mi ciudad, soy guayaquileño, la disfruté, el barrio yo lo disfrutaba. Linda época. Linda época del barrio. Mi padre cuando yo le decía que me iba a jugar pelota, así decíamos en Guayaquil, hacíamos paredes con las veredas, el indoor que decíamos y que tenía nada de indoor, pero nadie sufría, regresábamos a casa. Hoy no, hoy no se puede hacer eso. Las familias pobres, en barrios pobres, son vacunados, el eufemismo que hemos usado, son amenazados por los grupos delictivos y les cobran uno, dos, tres dólares mensuales para que sus hijos sobrevivan. ¿Qué hacer frente a todo eso, alcalde? Estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional, con la gobernación del Guayas y nosotros tenemos identificado, nosotros tenemos identificado el problema, no nosotros, sino trabajando en conjunto con la Policía y la gobernación del Guayas. Entonces, una cosa es la delincuencia organizada, que son otros niveles y otra cosa es la delincuencia común y por supuesto que hay muchos envalentonados que se toman el nombre, que se llama delito de falsa bandera en política criminal, se lo conoce así, cuando dicen no, que somos de los tiguerones o de la banda acá y empiezan a presionar por vacunas y demás. Nosotros hemos desarticulado en conjunto con la gobernación del Guayas y la Policía Nacional con el respaldo de la estructura que tiene la Corporación de la Seguridad Ciudadana de Guayaquil con toda la fuerza que concentra en desarticular bandas de vacunas. O sea, es una realidad que la vacuna no tiene nexo directo con la delincuencia organizada, son más envalentonados que, como ven, el espacio público libre y abandonado toman partida y quieren presionar a la gente. Alcalde, usted en su época de dirigente deportivo, no voy a hablar del Barcelona porque usted hizo una promesa y voy a ser respetuosísimo de eso y además me conviene. Digo, usted habló de los pero hinchas, los periodistas que no son tan periodistas y que son más bien hinchas, en el deporte era todavía muchísimo más notorio, pero en la política también y hemos perdido, yo creo que hemos perdido una razón periodística. Ya no buscamos, Rafael Correa habla incluso del derecho a la verdad, señalar eso como un derecho humano, proponerle a Naciones Unidas también que diga que el derecho a la verdad es un derecho humano básico. Porque el periodo hincha, que no solo está en lo deportivo, sino también en lo político, nos destruye todo, nos destruye todo. Usted ha empezado a sentir, saliendo del periodismo y siendo el alcalde de Guayaquil, cuya uno se va dando cuenta, ciertos periodo hinchas en el periodismo político, por decirlo así, pero es parte de esto, una pena, porque van tomando partidas según auspicios y demás. Uno se da cuenta y la gente se da cuenta, la gente no es tonta, veo ciertas cosas con agrado, por ejemplo Elon Musk que compró el Twitter ha hecho algunas regulaciones, no solo para los periodistas que hacen del periodismo un gran negocio, sino para troles que no ponen la cara y te insultan y ponen fotos de la familia y al final creen que te pueden chantajear, pero cruzan una línea de respeto que después de esa línea de respeto, ¿quién los coge? Están en la casa, sin camiseta, con una Coca-Cola de dos litros, comiendo cachito, insultándote por Twitter, sin poner la cara. Entonces, a eso uno también se expone. Hay muchos que, con estas regulaciones que ha puesto Elon Musk, como decimos en Guayaquil, le entregan papaya y ya uno los identifica y sabe quiénes son, pero estamos expuestos a eso, lamentablemente es algo que existe. ¿Y usted qué piensa hacer? Porque yo sé que usted es muy activo en redes. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué primera medida piensa tomar? Ya estoy pensando en Aquiles Álvarez, el alcalde, pero también es una persona, ¿no? Que deberá tomar alguna decisión frente a esta lacra, este problema enorme que es enfrentar a las redes desde ahí. Yo generalmente confronto porque siempre hablo con la verdad, entonces puede sonar duro, puede ser una confrontación dura, pero generalmente lo hago con alguien que tiene nombre y apellido en redes, no con un troll, y al periodismo, a diferentes cuentas que dicen ser periodistas, no les paro bola, simplemente más confronto con personas naturales que tienen foto y nombre, porque todo el mundo te dice, desde la época de Barcelona me decían, no, un dirigente está expuesto a la crítica. Sí, por supuesto, a la crítica. El político también. Otra cosa es estar permitiendo que te insulten, que insulten a tu familia, que pasen esas líneas rojas. Entonces, si las pasan, obviamente van a generar una reacción de buscar que te respeten. A uno le pueden decir cualquier cosa, te pueden decir, eres un pésimo dirigente deportivo, eres un mal presidente, pésima gestión. Lo mismo en lo político, eres un pésimo alcalde, no estoy de acuerdo para nada con esto, con esto y con esto, espectacular. Pero que te insulten a la madre, que insulten a tu familia, ya son otras cosas. Entonces, hay que ordenarse, ¿no? Y yo reacciono porque veo que muchos políticos y muchos dirigentes o muchas personas que están expuestas en lo público dan por sentado o están mirando para otro lado cuando se les falte el respeto. Yo creo que eso hay que cambiarlo, siendo fuertes pero con respeto y no permitir que a uno le falten el respeto. Yo creo que hay que buscar ordenarse. Yo creo que también es una batalla media perdida, pero por el carácter que uno tiene y como siempre hablamos con la verdad, siempre vamos a buscar confrontar a los que insultan y mienten. ¿Y el carácter se puede ir domesticando un poquito? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que he tenido un par de cruces con gente que ha sido pana de Guayaquil, ¿no? Entonces, he sido más fuerte con gente que conozco, que como odian al correísmo, por decirlo así, cruzan líneas y por eso hemos tenido esos cruces. Lo que pasa es que, Javier, la verdad es que yo nunca he sido político, hoy estoy siendo político, ¿no? Soy el alcalde de Guayaquil, hay que cuidar las formas un poco más. Pero a veces, como mi esencia es ser frontal y ser transparente, mi Twitter personal lo uso como un ciudadano cualquiera y a veces no mido eso de ahí, ¿no? Lo que pasa es que usted ya no es un ciudadano cualquiera. Es alcalde de Guayaquil. Y a propósito de estas confrontaciones por el solo hecho de que ahora Aquiles Álvarez también es correísta, yo quisiera preguntarle, ¿cuán revolucionario ciudadano se siente usted, alcalde? Para terminar lo del Twitter, y yo creo que en un mundo en el que el político es campeón para hacerse loco y sacarle la vuelta a las responsabilidades, yo creo que más bien hay que valorar que hay un alcalde que contesta, hay un alcalde que dentro de todo lo que puede, porque no se puede administrar una ciudad por Twitter, pero de todo lo que le llega, de las denuncias que le llega, lo que más pueda solucionar, lo va a solucionar. En el primer mes, solo por denuncias de Twitter, resolvimos 800 denuncias de manera inmediata. Esto es muy parecido al estilo Correa, Aquiles, perdónenme de decírselo, porque cuando Correa era presidente, y perdone esos paralelismos. Encantado, para mí es un honor. La gente llegaba a la cuenta Twitter de Correa. Sí, me acuerdo, por favor atendere. Y le ponía un tuit, y Correa se lo pasaba a su ministro, y encima le decía, y en eso estaba involucrada Luisa González, la candidata, que hacía seguimiento por pedido del presidente y los temas se tenían que solucionar. Totalmente, nosotros lo hacemos acá con Lorena Baque, periodista, pero trabaja con nosotros en la estructura de hacer seguimiento a las denuncias de Twitter. No es que la gente puede tener la percepción que andamos con el celular todo el día, no, sino que hay momentos, estoy comiendo o antes de dormir veo temas o me llegan cosas, trato de buscar soluciones y buscar, si tengo la posibilidad de conectarme con cualquier ciudadano que me dice, no hay luz en el Puente de las Monjas, me acuerdo una, por ejemplo. Bueno, Lorena Baque la tagué hoy nos ayuda a solucionar. Solucionamos. En total resolvimos 890 denuncias de Twitter el primer mes. Es que eso es muy bonito, alcalde, déjeme decirlo desde mi perspectiva, porque los gobiernos locales se hacen precisamente porque el ciudadano, hombre o mujer, está más cerca del poder, está más cerca de sus necesidades. Hablar con un presidente no siempre se puede, con un alcalde debería de ser más fácil, ¿no? Y entonces está bien que haya esta estructura. Si yo tengo un problema en mi barrio, bueno, le voy a decir al alcalde que estoy con un problema en mi barrio. Totalmente, incluso estamos, como son tantas las denuncias y tantos los problemas de Guayaquil, estamos buscando desarrollar una aplicación donde la gente pueda denunciar en redes y tener un seguimiento de su denuncia con un tracking de cómo se va a ir resolviendo. Así que se puede buscar lo positivo, ¿no? Referente a la pregunta de lo cuán revolucionario soy, yo nunca he sido político, definición de revolucionario... Revolucionario Ciudadano, digo yo, porque existe la RC, desde mi óptica también, cuando se dice revolucionario ciudadano, es una revolución que no es violenta. Por supuesto. Que busca una transformación democrática con el voto, ir creciendo con la gente, a eso me refiero con la revolución ciudadana. Me encanta la revolución ciudadana porque dentro de la revolución ciudadana hay muchos perfiles, porque uno se puede poner a analizar sin dar nombres, hay ciertos perfiles que son un poco más pegados a la izquierda, otros un poco más de centro, sin perder la visión social. Yo creo que la esencia de la revolución ciudadana, más allá del nombre, es preocuparse de lo social, tener ese sentido natural de poner al ser humano por encima del capital. A partir de ahí, cualquier cosa es debatible, pero en la revolución ciudadana tienes que preocuparte primero del ser humano que cualquier otra cosa. Eso no significa que dejes de hacer obra. que dejes de tener inversión. Y el mejor ejemplo es los 10 años de revolución del expresidente Rafael Correa. Se preocupó de lo social. Los bancos generaron rentabilidades históricas en su gestión, a pesar de muchas quejas, que nos están horcando, que la superta compañía me persigue, que el SRI quiere que pague impuestos. Obvio, tienes que pagar impuestos. Conversando con el presidente Correa, hablábamos de que, irónicamente, muchos empresarios gastan mucho en tener guardaespaldas y demás, pero si pagaran más impuestos, la fuerza pública fuera más fuerte todavía. Esa es la realidad. Entonces, es cuestión de visión. Para mí, lo más importante es el ser humano, el ser humano por encima del capital, sin descuidar la inversión. A partir de ahí, no sé qué definición pueda tener yo como perfil, pero me identifico 100% con el expresidente Rafael Correa. Alcalde, también vivimos en un contexto muy machista. Lo vamos a decir con todas sus palabras. Grotescamente machista. Usted es guayaquileño, yo soy guayaquileño, así que cuando decimos de Guayaquil o la señalamos con ese perfil, no es que estamos queriendo ofender a la ciudad, y menos en julio, que es tan simbólico para la ciudad de Guayaquil. Pero en su administración, en estas visiones que usted tiene de la ciudad, de la sociedad, ¿qué hacer para ir bajando estos grotescos niveles de este machismo que lo representan estos machos alfas y que agreden a las mujeres en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia? Eso es prevención situacional, esa es la prevención de las violencias en el hogar. Nosotros estamos trabajando mucho con la dirección de la mujer, la dirige Paulina Castillo, una gran directora que tiene una planificación linda que lamentablemente por el déficit presupuestario que hoy tenemos en el municipio de más de 140 millones de dólares, hemos tenido que ajustar el presupuesto, achicarle mucho eso y así en todas las direcciones, pero nosotros tenemos una planificación para apoyar a la mujer que recibe golpes en el hogar, que se siente independiente, que sienta que no depende de un padre maltratador, que al padre maltratador también de alguna manera si queremos buscar una solución integral también hay que buscar reinsertarlo en la sociedad, pero para luchar contra ese machismo, como usted dice, los que se sienten alfa y demás, también es con acciones, nosotros ahora va a pasar, CUACME, que es la dirección de los metropolitanos dentro de la estructura municipal, va a pasar por decisión del consejo a la estructura de la empresa pública de seguridad y en ese aumento de policías metropolitanos vamos a tener un 50% de mujeres, eso aplicó México, hablando de México hace un rato, conversábamos con el secretario de la prevención de las violencias en México, lo fuimos a ver con el concejal Raúl Chávez en un viaje anterior y nos decía que el índice de machismo, el índice de muertes violentas hacia las mujeres, bajó mucho a partir de incluir a la mujer en el servicio público, en la fuerza pública, entonces esa visión estamos queriendo implementar para la policía metropolitana y eso es una acción importante para que la mujer se sienta parte y se sienta que no depende de un macho disque alfa. Alcalde, no me queda mucho tiempo, ya me han hecho un par de señales y la verdad es que son una perturbación esas señales. Prefiero no regresar a verlo. No, lo que quería decir es que me consta que usted no quería mirar hacia adelante viendo el espejo retrovisor, ya lo que quedó atrás, quedó atrás, esto quiere decir que usted no le iba a echar la culpa a las administraciones pasadas, pero otra cosa es sentarse y empezar a ver lo que usted ha empezado a ver y resulta inevitable hablar del pasado, ¿no? Porque nos hablaron del proyecto estrella del metro de Guayaquil sobre la superficie, que es la metrovía. Está hecho un desastre, alcalde. Un desastre. Nos plantearon la aerovía, que debía de transportar alrededor de 40.000 personas y solo está haciendo 10.000 personas, está transportando. ¿Qué piensa usted hacer con todo eso? Bueno, la verdad es que llegamos a un mundo político, entonces se piensa que cualquier cosa que se dice es por ataque. Tuve un cruce con la anterior alcaldesa porque piensa que se la atacaba. Yo ni siquiera había hablado de ella, nosotros estamos trabajando y no hemos atacado nada. Una cosa es informar. Yo, obviamente, tengo que informarle a los guayaquileños en qué estatus hemos recibido de Guayaquil y si ese estatus hace que se diga que la administración de ella no fue buena, ya no es culpa mía. Nosotros vamos a informarlo. Lo referente a lo de la aerovía, a lo de la metrovía, nos hemos reunido con los tres consorcios que manejan las tres troncales que hoy están funcionando en la metrovía, Metro Bastión, Metro Express, Metro Kill y la situación de ellos es precaria, están bien complicados. Nosotros queremos darle un giro total a la metrovía, tenemos mesas técnicas, queremos buscar una solución, incluso les hemos planteado de que si no pueden seguir con el negocio que nos diga. Nosotros no tenemos miedo de asumir el liderazgo de la metrovía en Guayaquil. Tenemos una cuarta troncal que ya va a salir a licitación en la operación de la cuarta troncal con una nueva visión de metrovía para los guayaquileños. ¿Cuál sería esa nueva visión? Una nueva visión, exigencia de entrada, aire acondicionado, wifi, buen trato al usuario y por supuesto unas exigencias en los articulados y en los alimentadores, que tengan facilidades para personas que tengan movilidad reducida, que tengan complicaciones a la hora de subirse a un transporte urbano y muchísimas cosas. La visión es distinta, transparencia en el manejo, en la operación. Y trato digno, alcalde, porque yo no voy a tomar transporte público y dejar mi auto parqueado en mi casa que sería lo ideal. Exacto, hay que ir hacia allá, ya no uses tanto tu auto, úsalo para el fin de semana o lo que sea, no hagas alarde con tu auto, que no sea parte del estatus y no una necesidad de movilidad. Lo dejo parqueado siempre y cuando tenga un servicio público sobre todo digno, que me respete. Y a eso vamos, y a eso vamos. Tenemos la bendición de que en la cuarta troncal está libre, está prácticamente terminada, hay que hacer algunos arreglos todavía, que estamos avanzando en eso, y queremos demostrar con esta cuarta troncal que sí se puede cambiar el servicio de la metrovía y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, es algo que prometimos en campaña y que nosotros lo tenemos entre ceja y ceja. Y vamos a cambiar el servicio de la metrovía en Guayaquil. Después la aerovía es un tema un poco más complejo, tenemos la operación de la empresa que maneja la aerovía, es una operación que nosotros no manejamos, está concesionada y por supuesto hay un tema de un arbitraje internacional que tenemos que buscar solucionar, incluso estamos planteando una reunión para evitarnos ese arbitraje y buscar un acuerdo para que no exista problemas con esta aerovía que tenía otra planificación, como usted bien dice, hoy no supera los 8 mil usuarios al día y por ende los números no le dan a las empresas que invirtieron en esto, así que aparte de eso queremos que la gente se involucre en una aerovía nueva que conecte a la metrovía, al transporte urbano con quienes también nos estamos reuniendo y corto o mediano plazo el transporte fluvial. Que nos permita a los ciudadanos, hombres y mujeres ocupar los espacios públicos porque solo si nosotros ocupamos los espacios públicos esos espacios se vuelven seguros, totalmente y es disuasivo, claro, eso es una realidad, entonces la gente también tiene que sentir que hay un Guayaquil que poco a poco va a ir recuperando los espacios públicos, que eso significa que hay más seguridad en las calles y la gente va a empezar a salir más, eso necesitamos. Estamos cerca, alcalde, ahora sí ya vamos terminando, estamos cerca de la Universidad de las Artes, maravilloso, ese es un proyecto maravilloso, porque en su concepto inicial era tener un área de influencia enorme en el centro histórico de Guayaquil, porque Guayaquil tiene un centro histórico también aquí donde estamos, porque este centro histórico de Guayaquil pasada a las seis y media, siete de la noche, como dicen los montuvios, se queda sólido, sólido, no hay nadie transitando en las calles y en esa soledad sí que da miedo caminar, entonces hay que cambiar todas esas lógicas. Hay que cambiar todas esas lógicas y volvemos al tema de ir recuperando el espacio público. Nosotros, para nosotros es fundamental apoyar más el arte, la cultura y el deporte, la Universidad de las Artes, que fue un proyecto que inició el expresidente Rafael Correa, maravilloso, lo recorrimos la vez pasada, tenemos el reto de recuperar, de ponerlo en óptimas condiciones al Castillo Martínez de Espronceda, que es histórico acá en Guayaquil, que está totalmente abandonado, para que también sea otra biblioteca y es ahí donde vamos a albergar el archivo histórico del Guayaquil. Maravilla, pero hoy quise cruzar por el paseo Ellingworth de la Universidad de las Artes y está vallado, está cerrado y dije, esto es un paso atrás, sinceramente alcalde, es un paso atrás, ¿cómo hay que hacer más viva la ciudad de Guayaquil sino a partir de sus ciudadanos, hombres y mujeres? Y es algo que hemos conversado porque en esa zona obviamente está la fuerza pública que cuida a esta zona, a la gobernación y demás y hemos conversado porque lo que menos queremos es que esté con vallas, que la gente pueda transitar libremente. Nos ofrecieron liberar esas vallas, mire que sin querer estamos conectados porque el libre tránsito es parte de recuperar el espacio público. Claro, está vallado, está vallado, hoy en una caminata tempranera que hice en la mañana. Alcalde, me voy a arriesgar con una pregunta un poco personal, alcalde. usted ya conoce a dos lazos, ¿cuál es mejor? Mire, la verdad que conozco los dos lazos, no conozco el tema personal pero yo siempre apelo, yo siempre apelo porque la sangre llama a la sangre, ¿no? Yo siempre apelo a que en algún momento se den un abrazo, más bien. No, no, pero no pensando en el problema entre él y yo, sino usted, usted, ¿cómo se sintió en esa? Yo rechazo las críticas a usted por haber recibido al presidente, ¿no? Usted es el alcalde de Guayaquil, usted tiene que hablar con el presidente de la república, eso no es una decisión personal, es parte de su trabajo, ¿no? Créame que yo... Pero hay empatías o no, Sí, hay empatías, yo tengo una relación no de hermano del alma porque la vida nos fue ubicando cada uno en diferentes sectores pero yo estudié, fue compañero mío, me llevó muy bien con Guille Jr., con su sobrino y he hablado muchísimas veces con su hermano y eso creo que hizo también que la reunión sea muy buena, que existe empatía, que existe respeto, que se lleve de buena manera, ¿no? ¿Y qué le dice a aquellos de RC que digan Lenín Moreno 2? No, yo me río nomás porque si me pongo a conversar con alguien que me diga Lenín Moreno 2, traicionero, bueno, ¿qué significa la traición? Sentarme a conversar por mejores días para los guayaquileños. Ya hay algunos, como hablábamos, ¿no? De la RC que es tan grande, hay algunos que también ya son bien cerrados a la banda y no abren la cabeza tampoco, hay que pensar también en buscar mejores días y para eso es el diálogo, para eso es el diálogo. Yo me acuerdo que cuando fue candidato a presidente, el expresidente Rafael Correa, vino acá y lo recibió el abogado Jaime Nebot en donde hoy es mi oficina irónicamente y lo hicieron de gran manera. Después, obviamente, cada uno por su liderazgo, el presidente Rafael Correa, amando a su ciudad, exigía cosas al alcalde Jaime Nebot y el alcalde también no se quedaba callado y le contestaba, pero al final se daban la mano y al final los dos se respetan y al final los dos lograron cosas importantes, uno para su ciudad y el otro para el país, tanto así que el guayaquileño votaba por Nebot alcalde Correa presidente, esa es la realidad. ¿Y cómo cree usted que va a votar ahora el guayaquileño el 20 de agosto? Ya votó Aquiles alcalde y ahora va a votar Luisa presidente, eso no hay duda, eso no hay duda. Luisa, estuve conversando con ella, no va a sacar menos de un 48, 49% si es que no es el 50 y va a quedar grabado el 20 de agosto del 2023. Luisa va a ganar en una sola vuelta. ¿Manos en el fuego? Sí, manos en el fuego, manos en el fuego, estoy totalmente convencido, totalmente convencido. Y usted seguirá conversando con Rafael Correa, es decir, hay que visitarlo para nutrirse de análisis político, de interpretación política. Para mí es un privilegio poder conversar con el presidente, yo siempre le digo a la gente, porque hay gente que cree que el expresidente no hace nada y el expresidente pasa ocupado, pasa ocupado, para mí sería un honor poder contar con sus consultas por toda la experiencia que tiene 24-7, pero no puedo, no puedo y estoy seguro que Luisa tampoco podrá 24-7, pero siempre iremos a consultar porque el que tiene un camino más corto para evitar estrellarse, si no lo coge, es un tonto. Entonces, ¿cómo no voy a conversar con un expresidente exitoso como el economista Correa? ¿Qué va a estar en el corazón de las fiestas de Guayaquil en este julio? ¿Tiene alguna cosa que le ofrece a la ciudadanía Guayaquil, recuperar el sentido de pertenencia que se ha ido perdiendo en Guayaquil, recuperar el civismo que se fue apagando conforme pasaron los años, revivir ese amor del guayaquileño por salir a las calles, por estar orgulloso de su ciudad, a eso vamos a apelar, eso es lo que queremos mostrar el 25 de julio. Gracias alcalde por habernos recibido. a las órdenes siempre querido Javier. Sobre todo en este salón, la primera vez que sesionó aquí no lo sintió así como que lindo, lindo, mete miedo, pero lindo porque vino nuestra gente, la gente que nos acompañó los ocho meses de campaña y la verdad que nos sentimos felices y es un honor gracias a Dios por estar acá liderando Guayaquil. Buenas fiestas para Guayaquil, alcalde. Gracias. El alcalde ha sido el alcalde Aquiles Álvarez desde el salón de la ciudad aquí en Guayaquil a propósito de las fiestas julianas. Así que dese una vuelta por Guayaquil para que constate el Guayaquil de hoy y para que luego constate el Guayaquil después de tres o cuatro años y haga el contraste. Nos vamos siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien. Y viva Guayaquil, Javier. Viva Guayaquil. Viva Guayaquil. Viva Guayaquil. Viva Guayaquil. Viva Guayaquil.